Será este 2018 cuando egrese la primera generación del CAET en Cozumel, pese a las carencias de espacio con la que actualmente cuentan, ya que se han visto rebasados por su número de alumnos. Sobre esto abundó la directora del CAET en Cozumel, Reina Ruiz Sandoval. Pues actualmente, pues cae lógicamente en el 2015, empezábamos con 5 o 6 alumnos, hoy 2018 puedo decir que tengo 42 alumnos y los próximos que ya están a inscribirse, entonces prácticamente es un proyecto que ha tenido una gran demanda, entonces sí da a conocer que en la isla de Cozumel, sí hay personas con discapacidad que sean, ser integradas en la educación media superior. El espacio es muy reducido, son 4 cubículos que tengo y en los 4 cubículos pues no puedo meter a más de 8 alumnos, me voy a contradecir, a decir, ¿sabe qué? Si tengo 42, pues 10 en cada módulo y ¿cómo va? Pues no, contando que tienen la discapacidad auditiva, la visual, intelectual, la motriz, y lógicamente requieren espacios y requieren el tiempo específico para que están trabajando con los maestros, entonces no puedo decir que a los 42 los meto a 10 en cada módulo porque prácticamente no se puede hacer esta parte, pero los espacios sí están siendo reducidos y eso nos vemos en la necesidad de estar creando horarios consecutivamente y decirle, ¿sabes qué? Tu alumno solamente un día a la semana vienes, entonces es cuando viene la molestia del papá, cuando la molestia del alumno decirle, oye, ¿sabes qué? Si es un lugar para mí, ¿por qué solamente vengo un día a clases? Entonces por ahí está como que el pequeño detalle. Dijo que el CAED en sus ya casi 3 años de existencia en Cozumel se ha visto una muy buena respuesta por parte del interés de los padres para que sean inscritos sus hijos a esta institución. Prácticamente siempre estamos en gestiones, desafortunadamente pues todas las puertas que hemos tocado, a lo mejor sí se abren pero poquito y entendemos que es un costo elevado, lo que es una ampliación del aula CAED, pero por eso nos vemos como que la necesidad de estar haciendo eventos con causa, lógicamente por ahí creando una suma económica la cual nos ayude a solventar una extensión del aula CAED, pero sí es muy complicado, sin embargo la gran demanda que tenemos de alumnos hoy en día es bastante. Al final dijo que serán 8 alumnos los primeros egresados del sistema CAED, donde buscarán incorporarlos al campo laboral. Sí, este 2018 tenemos ya los primeros 8 egresados, es una felicidad decir que vamos a tener los primeros 8 egresados del sistema CAED, sin embargo es una tristeza también porque se nos van 8 alumnos que han dado de todo y que le vamos a dar a conocer ante a la sociedad, que las personas con discapacidad que tienen el derecho a la educación, claro que la tienen, simplemente que hay que darles esa oportunidad en la cuestión de tiempo, de espacio, porque ahora sí que un alumno de 30 alumnos, uno tiene discapacidad, yo maestro no me voy a centrar en el 1, me voy a centrar en todos y el que no, pues voy a combatir, entonces sin embargo CAED se ha fijado mucho en esta parte, darle la prioridad a las personas con discapacidad para obtener la educación media superior de hoy en día. Con imágenes de Eduardo Baca, informó Iván Maldonado. Gracias por ver el video.